Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Para Chapin TV, ¿podrías contarnos cómo te sientes de estar aquí en los premios de Latina? Bien, mi primera vez, muy entusiasmada, viendo rostros que me son familiares, gente que admiro mucho. Mucho calor, es donde vengo yo de Santiago y por hoy hace mucho frío, así que... Nada, entusiasmada, contenta, agradecida la invitación, estoy un poquito afónica, mis disculpas. ¿Cuáles son tus proyectos para este 2019, lo que resta? Bueno, estoy con un estreno, una película dirigida por Pablo Larraín que se llama EMA, que protagonicé junto a Gael García, eso se estrena este año, y también el estreno de La Jauría, una serie dirigida por Lucía Puenzo, argentina, y eso, y en Chile estoy en una teleserie que se llama Río Oscuro, y esos son mis proyectos. Gracias y muchos éxitos para los proyectos que vienen, y un saludo para toda la gente de Guatemala. Un saludo gigante para toda la gente de Guatemala, de parte de Mariana Di Rolamo de Chile. Besos. Gracias. Gracias. Muy amable, mucho gusto.